Hola a todos, en este vídeo vamos a aprender a instalar KNX e importar los diferentes archivos de los productos que necesitemos. En primer lugar, tendremos que registrarnos en la página knx.org. Para ello le damos a myknx y en la pestaña de Entrar nos tendremos que registrar. Una vez que hayamos hecho esto, en la opción de descargas tendremos que descargar el archivo ETS profesional y el Falcon SDK. Hay que indicar que aunque nos descarguemos el ETS profesional, para adquirir la licencia tendremos que mandar un ticket a soporte KNX. Mientras tanto tendremos una licencia demo, en la cual podremos conectar como máximo 5 aparatos. Bueno, una vez que lo tenemos descargado, lo que hay que hacer es instalar el programa. Aceptamos los términos de la licencia. Para ello tenemos que tener instalados el framework. Se instalara previamente el componente de compatibilidad KNX y ETS5 y por último el programa. Una vez que lo tenemos instalado con éxito, nos aparecerá el siguiente icono. ETS5. Arrancamos el programa. Y aquí aparecerán las siguientes pestañas. La primera pestaña será de visión general, en la cual podremos crear proyectos nuevos o importar un proyecto. La siguiente pestaña será la de bus, la cual tendremos que recurrir a la hora de poder comunicar el ordenador con el bus de KNX. La siguiente pestaña es catálogos. Aquí es donde vamos a importar los catálogos del fabricante. En este caso yo ya tengo cargado todos los productos de Schneider. Y por último la pestaña de configuración. Tendremos diferentes pestañas para configurar el programa de KNX ETS5. Antes de importar los catálogos, tenemos que instalar el Falcon. Entonces abrimos el sistema. Le damos siguiente. Ya la tenía instalado previamente. Lo que voy a hacer es borrarla y volverla a instalar. Aceptamos los términos. Instalamos. Y finalizamos. Antes de instalar también los programas, os voy a presentar el panel. Este es el panel con el que se va a trabajar. Ahora tenemos una fuente de alimentación. Luego tendremos un módulo de comunicación USB. Un módulo IP. Aquí los tenéis. Un acoplador de líneas. Un pulsador 4, 8 teclas con función termostato. Actuador 3, 6 teclas. Sensor de movimiento. Actuador binario 4 canales. DIMER 4 canales. Persianas. Para dos persianas. Y un actuador destinado a la climatización. Para descargar el software de los aparatos. Tendremos que ir directamente a la página del fabricante. Como veis en el Schneider. Puedo encontrar los productos que os he presentado. Y en ABB. El de persianas. Y el DIMER. En la propia página del fabricante. Aquí aparece. Software ETS4 ETS5 Aplicación. Yo aquí es donde me puedo descargar. Todos los archivos necesarios. Para poder instalarlos. Al programa KNX ETS5. Bueno. Volvemos al programa. Y tenemos las siguientes pestañas. Importar. Y exportar. A mi lo que me interesa es. Importar. Para ello. Importo. El archivo que me he descargado. De la página. De ABB. Digo importar. Todos los edos seleccionados. Y aquí tengo. El fabricante. ABB. Con el actuador. Instalado. Bueno. Pues eso es todo. Muchas gracias. Y hasta luego. Bien. 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 Gracias por ver el video.